Si vamos a leer ahí en 1 Samuel 16 Ahorita mismo le digo el versículo Pero Vamos a aprender hoy lo que sucede Cuando tú caminas Con O bajo De un espíritu Prejuicioso Un espíritu prejuicioso Que sucede A qué se expone uno Qué es lo que puede venir cuando hay un espíritu Prejuicioso Cosas que se dan y suceden en el espíritu Hablando de nuestro espíritu verdad Cuando uno se presta a un espíritu Prejuicioso 1 Samuel 16 14 en adelante Usted ya conoce la historia Vamos a ver algo aquí Que se puede observar Observar se puede ver Y dice El espíritu de Jehová Se apartó de Saúl Y le atormentaba Un espíritu malo De parte de Satanás ¿Qué dice? De Jehová De Jehová Miren nada más Un espíritu malo De Jehová ¿Por qué de Jehová? Porque Jehová También usa los demonios Para sus propósitos Si usted recuerda Cuando cierto rey Va a salir a la guerra Y dijo Dijo yo tengo un juicio Contra este rey Pero ¿Quién lo va a incitar? ¿Cómo le vamos a hacer Para que vaya a tal lugar? Porque allá es donde Lo voy a matar Y dice que todos comentaban así Todos comentaban a Saúl De pronto se para un espíritu Dice Un demonio Y dice yo voy Y yo lo incito Y lo voy a hacer así Así y así Y a Saúl Y el Señor le dice Ve porque lo vas a conseguir Era un demonio O sea el espíritu de Jehová Se aparta de Saúl Y le atormentaba Un espíritu malo De parte De Jehová O sea él lo envió Y lo dice Y los criados Diga conmigo Que triste Cuando ya tienes que depender De los criados Para recibir un consejo Fíjese nada más Los criados Se supone que estaban Bajo y sujetos A Saúl Y ahora sucede Que los criados Le tienen que dar Consejería espiritual Al que era el Rey Y los criados De Saúl Le dijeron Aquí ahora Un espíritu malo De parte de Dios Te atormenta Miren Los criados Lo identificaron Diga pues Nuestro Señor Ahora le están diciendo A Saúl Que decir Dile a la persona Enseguida Que triste Cuando alguien más Te tiene que decir A ti Que decir Mira Una cosa es Que tú estás aprendiendo Bajo alguien Pero yo quiero Que quede aquí La relación Aquí la relación Era donde Saúl Era el Rey ¿Quién daba las órdenes? El Rey ¿Quién designaba Ciertas cosas? El Rey ¿Quién tenía ese Manto De autoridad? El Rey Pero cuando El Espíritu De Jehová Se aparta De ti Tú tienes que Depender ahora De otros Que tremendo Y dice Diga pues Nuestro Señor O sea Haz de cuenta Que los criados Tienen que poner Las palabras Ahora En la boca De Saúl Porque Él no está Identificando Él no está Percibiendo Pareciera Como que Él simplemente Ahora Se estaba Prestando Al tormento De este Espíritu Malo Y si había Algo que Se podía Hacer Aunque venía De parte De Jehová Si había Algo Que se podía Hacer Y los Criados Lo identifican Y luego Le dicen A él Ponen las Palabras En su boca Por eso Digo yo Que tremendo Cuando alguien Más ya tiene Que poner La palabra En tu boca Y mire Y no lo confunda Por ejemplo Cuando a veces Yo le digo Diga esto Y usted Lo dice Esto no es Lo similar ¿Por qué? Porque esto Está viniendo De la autoridad Si Un criado No está Aquí enseguida De mí Diciéndome A mí Que decirle A ustedes Ve la diferencia Ok Diga pues Nuestro Señor A tus siervos Que están Delante De ti Que busquen Alguno Que sepa Tocar El arpa Para que Cuando esté Sobre ti El espíritu Malo De parte De Dios El toque Con su mano Y tengas Alivio Mire que tremendo Dios puede mandar Un espíritu Pero entonces Él puede usar Alguien que está Ungido A parar A ese espíritu Algo que viene De parte De Dios Y luego Alguien que es Ungido De Dios Que lo detiene Y Saúl Respondió A sus criados Buscadme Pues ahora Alguno que toque Bien Y traédmelo Entonces Entonces uno De los criados Respondió Diciendo He aquí Yo he visto A un hijo De Isaí De Belén Que sabe Tocar Y es valiente Y vigoroso Y hombre De guerra Prudente En sus palabras Y hermoso Y Jehová Está con Él Y Saúl Le envió Mensajeros A Isaí Diciendo Envíame A David Tu hijo El que está Con las ovejas Y tomó Isaí Un asno Cargado De pan Una vasija De vino Y un cabrito Y lo envió A Saúl Por medio De David Su hijo Y viniendo David A Saúl Estuvo Delante De él Y le amó Mucho Y le hizo Su paje De armas Ya conmigo Si quieres Autoridad Tú tienes Que empezar Desde abajo David Era ungido Pero mire Cómo tuvo Que empezar Siendo el Chalán De Saúl El paje De armas Y dice El 22 Y Saúl Le envió A decir A Isaí Yo te ruego Que este David Conmigo Pues ha hallado Gracia En mis ojos Y cuando el Espíritu malo De parte De Dios Venía Sobre Saúl David Tomaba El arpa Y tocaba Con su mano Y Saúl Tenía alivio Y estaba Mejor Y el Espíritu malo Se apartaba De él Cuando tú Tienes un Espíritu Prejuicioso Entonces tú Caminas Ya Pre Condicionado A ver Ciertas Cosas Pensar Ciertas Cosas Sentir Hasta ciertas Cosas Porque ya Hay en ti Un Prejuicio Lea conmigo Primera Samuel 18 Vamos a estar Leyendo Nada más Algunas partes Porque usted Ya conoce Toda la historia Después de esto Sucede Cuando David Sale contra Goliat Y lo Vence Y lo Derrota Y otras Cosas Que toman Lugar Y el Espíritu Prejuicioso De Saúl Se Desarrolla Aún Más Si tú No detienes Si tú No paras El Prejuicio Y normalmente Los prejuicios Vienen Sin base Sin fundamento Son Imaginaciones Que levanta Satanás Uno carga Con un Prejuicio Cuando no Aplicamos La palabra De Dios Porque eso Es lo que Detiene Y contrarresta Todo Prejuicio Primero Samuel 18 Después De que Regresaron De la Guerra Y Cantaban Las Mujeres Saúl Hirió A sus Miles Y David A sus Diez Miles En el Versículo 8 Del Capítulo 18 Dice Y se enojó Saúl En gran Manera Y le Desagradó Este Dicho Y dijo A David Dieron Diez Mil Y a Mil Miles No le Falta Más Que el Reino Y dice Y desde Aquel Día Saúl No miró Con buenos Ojos A David Diga Conmigo Prejuicio Saúl Ya tenía Un Prejuicio En contra De David Ahora David No fue El que Cantó David No fue El que Dijo Esas Cosas Fue Alguien Más Pero Cuando Tú Caminas Bajo Un Espíritu Malo Los Prejuicios Empiezan A tomar Lugar Te Empiezan A manejar Te Empiezan A moldear Empiezan A causar Que tú Veas A los Demás Alrededor De ti De una Forma Diferente Por un Prejuicio Que ya Te Pre Condicionó Y esto Es algo Realmente Tremendo Te Descontrola Un Perjuicio Déjame Te Digo Te Lleva Al Descontrol Un Prejuicio Vaya Conmigo Al 19 Ahora Dice Uno Habló Saúl A Jonatán Su hijo Y a todos Sus siervos Para que Matasen A David Pero Jonatán Hijo De Saúl Amaba A David En gran Manera Y dio Aviso A David Diciendo Saúl Mi Padre Procura Matarte Por tanto Cuídate Hasta la Mañana Y Estate En lugar Oculto Y Escóndete Yo Saldré Y estaré Junto A mi Padre En el Campo Donde Estés Y Hablaré De ti A mi Padre Y te Haré Saber Lo Que Haya Y Jonatán Habló Bien De David De David A Saúl De David Su padre Y le dijo Porque ninguna Cosa ha cometido Contra ti Y porque Sus obras Han sido Muy buenas Para contigo Pues él Tomó su vida En su mano Y mató Al filisteo Y Jehová Dio gran salvación A todo Israel Tú lo viste Y te alegraste Porque pues Pecarás Contra la sangre Inocente Matando a David Sin causa Y escuchó Saúl La voz De Jonatán Y juró Saúl Vive Jehová Que no morirá Pero después Usted más adelante Ve que Saúl Trata de matar A Saúl A David Una vez más Versículo 9 Y el espíritu Malo de parte De Jehová Vino sobre Saúl Y estando sentado En su casa Tenía una lanza A mano Mientras David Estaba tocando Y Saúl Procuró Enclavar a David Con la lanza A la pared Pero él se apartó Delante de Saúl El cual hirió Con la lanza En la pared Y David Huyó Y escapó Aquella noche Ahora aquí está Jonatán Su hijo Teniendo que hablarle A Saúl Su padre ¿Qué está pasando aquí? Que cuando tú caminas Bajo un espíritu De prejuicio Entonces Alguien te tiene Que estar Constantemente hablando Alguien te tiene Que estar Constantemente hablando Primero los criados Hablan con Saúl Ponen las palabras En su boca Y lo convencen Lo tienen que Convencer Cuando tú caminas Bajo un espíritu De prejuicio Hay alguien Que siempre Tiene que convencerte Tienen que venir Y hablarte Tienen que venir Y tocar El arpa Delante de ti Primero los criados Ahora en este caso Jonatán Le habla a Saúl Y Saúl Como que Agarra la onda Por el momento Y dice Vive Jehová Que no morirá Pero ese espíritu Regresa Ese espíritu Vuelve Porque uno Se presta A un espíritu Prejuicioso Que precondiciona Que te hace ver Las cosas diferentes Que hace un Un espíritu Prejuicioso Primero Te produce Muchas inseguridades Inseguridades Sobre ti mismo Inseguridades En relación A los demás Saúl de pronto Se sintió Inseguro Sobre el trono Aunque Aunque déjeme Le digo Él ya sabía Que Dios Ya le había quitado El trono Él ya sabía Que Dios Se lo había quitado Él ya sabía Que lo tenía A perder Él no estaba Recibiendo Ningunas noticias Nuevas Él ya sabía Lo que iba a pasar Y de pronto Empieza a ver A David Con No buenos ojos Dice la palabra Desde ese punto En adelante Y ahora procuraba Matarlo Por inseguridades El prejuicioso Por su inseguridad A veces Mata A otros Les quita la vida Por sus prejuicios Y con sus palabras Puede matar Puede herir Puede dañar Por el prejuicio Esa es una Inseguridades Que camina Bajo un espíritu De prejuicio También Tiene que depender Del consejo De otros Para poder Tener paz Depende Del consejo De otros Para poder Tener Paz Alguien más Tiene que venir Y hablarle Porque su prejuicio No le permite Ver claramente No le permite Ver más allá De la situación En que se encuentra Ahorita Porque hay un prejuicio Prejuicio Estorba Estorba Bastante El que camina Bajo un Espíritu Prejuicioso También Necesita Que lo apacigüen Suena casi Como el Como el otro Que comentamos Pero a veces Sin que Pida La guianza Los demás Que observan El tormento De alguien Que camina Bajo un espíritu De prejuicio De pronto Necesita Para acercarse A acercarse A alguien Para apaciguarlo Otra vez Tocarle El arpa Y sabe Que cuando Una persona Que está Y camina Bajo autoridad Si puede Hacer eso Si puede Apaciguar Si puede Traer paz Si puede Por un momento Quitar Esa inseguridad Si puede Porque tiene Autoridad De parte De Dios Pero el Que insiste En caminar Con un espíritu Prejuicioso Se mete A un ciclo Del cual Aparentemente No puede Salir ¿Por qué? Porque lo que Tiene que Erradicar De su vida Es ese Prejuicio Es ese Prejuicio El que Tiene un Espíritu De prejuicio También es Inconsistente Es Inconsistente En su Persona En su Comportamiento Inconsistente En sus Pensamientos Inconsistente En sus Relaciones Inconsistente En su Caminar Con Cristo ¿Sabe por qué Algunos vienen A la Iglesia? Para que Les apacigüen Ese Espíritu No estoy Diciendo Que todos Pero algunos Si Hay gente Que se la Pasa De iglesia En iglesia Y en iglesia En iglesia Porque parece Que no No pueden Encontrarse No se Encuentran No Como que Siente Que no Encajan Como que No se Sienten Parte Yo no Sé Y andan Buscando Algo Que déjeme Le digo Nunca va A encontrar Hasta que No quite El prejuicio Que anda Ahí alrededor Es espíritu De prejuicio Tiene que ser Hecho a un lado Y tomar Raíz Tomar Raíz Donde Usted Sabe Que está Dios Y está La presencia De Dios Y donde Usted Sabe Que Dios Ahí lo Quiere Obviamente Es Inconsistente Que camina Con espíritu También De prejuicio Necesita Aprobación De otros Necesita Aprobación A veces Hasta Mucha Aprobación De otros Y si Siente Que no La tiene Se desarrolla Aún más Ese espíritu De prejuicio Que no Ayuda Quiero que Entienda Que esto Es importante Porque No olvide Esa palabra Precondiciona Cuando uno Anda Precondicionado Está ya Preparado Para Para lo Que sea Pero que Obviamente Se va a oponer A la palabra De Dios Y es lo que Estaba sucediendo Con Con Saúl Necesita Aprobación De otros Que Constantemente Le estén Levantando Que Constantemente Le estén Aprobando Que Constantemente Le estén Asegurando Porque Hay Prejuicios Hay 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 Que no Ayudan Y Y de la Mano Con esto Es el Último Punto Que Quiero Comentar En Cuanto A Lo El Camina Con Un Espíritu Prejuicioso Es Muy Sospechoso Sospecha Todo Y Es Sospechoso Anda Sospechando Todo Tipo De Cosas Hablando De Conspiraciones El Camina Con Un Espíritu De Prejuicio Anda Viendo Conspiraciones Por Todos Lados Es Que La Traen Conmigo Es Que Me Ven Así Me Ven Asá Hablan De Mí Así Hablan De Mí Asá Prejuicio 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 Mucho Mucho Prejuicio Esto es algo Tremendo Va Conmigo Regrese Conmigo Al 17 Ahorita Vimos Que Saúl Tomó A David Y dice Que le Amó Mucho Y le Hizo Le Hizo Paje De Armas Si Puede Apuntar Hay otra Otra Característica De Alguien De Espíritu Prejuicioso Es Alguien Que De Pronto Pierde El Razonamiento Pierde El Razonamiento Es Hasta Incoherente A veces Cosas Que ya Debes Saber Habla Como Que No La Sabe Cuando Uno Da Permite Que Este Espíritu Tome Más Terreno Y Más Control En La Vida ¿Verdad Que Lo Tomó Por Paje De Armas ¿Verdad? Dice Que Lo Amó Mucho Pero Cuando Uno Insiste En Quedarse Ahí En Un Espíritu Así Prejuicioso Como Le Digo Uno No Ve Claramente Uno No Ve Claramente Cuando Salió David Contra Goliat Y Lo Derrota Ahí En En El 17 Versículo 53 Ahí Podemos Recoger Sígame Por Favor Dice Y Volvieron Los Hijos De Israel De Seguir Tra Los Filisteos Y saquearon Su Campamento Es cuando Echaron a correr A los Filisteos Y el 54 Y David Tomó la cabeza Del Filisteo Y la Trajo a Jerusalén Para las Armas Pero las Armas De Él Las Puso En Su Tienda Y Y cuando Saúl Vio A David Que Salía A Encontrarse Con El Filisteo Dijo A Abner General Del Ejército Abner De Quien Es Hijo Ese Joven What Está Hablando Como que No lo Conocía Lo Hizo Supaje De Armas Dice Que Lo Amo Como Vas A Amar Tú Mucho Alguien Y Lo De Pronto Vas Hablar De Alguien Y Vas A Oye Y Ese De Quien Es Hijo Si Al Padre Isaí Le Dijo Que Se Lo Mandara Porque Le Iba A Servir Como Que Pierde La Razón El Espíritu Prejuicioso Pierde La Razón Se Desconecta De Pronto Y Abner En el Versículo 56 Le Dice Vive Tu Alma O Rey Que No Lo Sé Y El Rey Dijo Pregunta De Quién Es Ese Hijo Ese Joven Válgame Y Cuando Vio David Y Cuando David Volvía De Matar Al Filisteo Abner Lo Tomó Y Lo Llevó Delante Saúl Teniendo David La Cabeza Del Filisteo En Su Mano Y Le Dijo Saúl Muchacho De Quién Eres Hijo Y David Respondió Yo Soy Hijo De Tu Siervo Isaí De Belén Yo No Sé Si David De Pronto Estaba Así Como Con Una cara Cuando Le Pregunta Saúl Y De Quién Eres Hijo Y Aconteció Que Cuando Un Profeta Hablaba Bajo La Inspiración Del Espíritu De Dios Estaba Bajo El Control Del Espíritu De Dios Me Explico Y Él Hablaba Las Palabras Que Jehová Le Daba Era Estar Como Lo Describió El Relato En Hechos En Cuanto A Pedro Como Estar Bajo Éxtasis Estar Bajo El Espíritu De Dios Y Luego El Profeta Empezaba A Profetizar La Palabra De Dios Pues En Este Caso Saúl Está Bajo Cierta Influencia Espiritual Y Dice Que Él Desvariaba En Medio De La Casa Ha De Cuenta Que Él Andaba Así Imagínense Como Medio Loco En Medio Ahí De La Casa Como Que Había Perdido La Razón Y Así Andaba En Medio De La Casa Yo No Sé Qué Cosas Decía Yo No Sé Qué Cosas Hablaba Bajo Esta Influencia Pero Dice Que Desvariaba Y Dice Que David Estaba Tocando Como Los Otros Días Y Saúl Tenía La Lanza En La Mano Y Se La Aventó Quise Titular Este Mensaje Temporary Insanity Temporary Insanity Locura Temporal Sucede Cuando Uno Camina Bajo Un Espíritu De Prejuicio Andas Temporalmente Loco Hasta Que Alguien Más Puede Venir Y Puede Empieza Hablar Empieza Pero Aquí La Cuestión Es Esta Los Criados Escuche Los Criados No Podían Traer A David Hasta Que El Mismo Saúl Quien Estaba Siendo Atormentado Daba La Orden De Que Lo Trajeran Qué Quiere Decir Eso Que Si tú No Te Prestas Ese Espíritu Ahí va A Seguir Y la Gente Te Puede Hablar Y Hablar Y Re Que Te Hablar Y si Te Vas a Apaciguar Y De 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 Porque No Quieres Tomar Autoridad Sobre Ella Y Quieres Caminar Bajo Prejuicios Y Bajo Precondiciones Y Eso Te Va A Preparar Cada Vez Para Ver Cosas Que No Estén Ahí Cosas Que No Pertenecen Prejuicios Con Un Prejuicio Tú Puedes Llegar Hasta Endemoniarte Lo Que Un Demonio Quiere Ultimadamente Es Tomar Posesión Lo Que Busca Te Imagínense Que Andan Ahorita Millones Si Es Que No Billones De Demonios En Los Aires Buscando Cuerpos En Los Cuales Puedan Tomar Posesión Y Buscan Lo Que Sea Y Buscan Cualquier Oportunidad Para Entonces Poder Introducirse Que Me Le Digo Que Yo Vi Algo En Este Día Que Yo Jamás Había Visto En Mi Vida En El Sentido De 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 Cómo Yo Percibía En Mi Espíritu Cómo Los Demonios Andan Rondando A Nuestras Jóvenes Queriendo Tomar Autoridad Sobre Ellas Y Cómo Lo Hacen Usando A Un Hombre Porque El Hombre Es Lo Que Representa Autoridad Y Así Lo Quieren Hacer Enviándoles A Un Hombre Que De Pronto Tome Autoridad Un Hombre Que No Es De Dios Un Hombre Que No De Que Espiritual No Tienen Nada Y Si Lo Llega A Lograr Es Puro Tormento Es Puro Dolor Es Pura Aflicción Para la Mujer Que se Pone Bajo Autoridad De Alguien Que Realmente No La Tiene Es Tormento Un Espíritu Malo Y Cuando Uno Voluntariamente Se Pone Debajo De Esa Cobertura Que Creo Que La Palabra Ni Es Aplicable En Ese Sentido Pero Entendemos Espiritualmente Lo Que Eso Significa Que Tú Te Sometes Debajo De De Ese Tipo De Cobertura Falsa No Te Va Ayudar No Te Va A Sostener Tú De Echo Vas A Necesitar Cada Vez A Alguien Que Venga Y Te Toque El Arpa Cuando Tú Ya Reconoces Que Tienes Autoridades Sobre Tu Vida A Cristo Primeramente A Los Padres Al Pastor Al Liderazgo Yo Quiero Que Entienda Hermano Que Estas Son Jerarquías Espirituales Los Demonios Tienen La Suya Y Dios Tiene La Suya Aunque Todo Proviene De Dios Y Dios Es El Que Mueve Todo Pero Estamos Hablando Ya En Un Sentido Espiritual Aquí No Tiene Nada Que Ver Lo Terrenal Ya Estamos Hablando Espiritualmente Cuando Algo Ya Se Desata Cuando Tormento Viene Cuando Aflicción Viene Cuando Dolor Viene Sucedió Porque Algo Se Desató En Lo Espiritual No En Lo Terrenal No En Lo Carnal En Lo Espiritual Ahí Es Donde Nosotros Nos Movemos Ahí Es Donde Usted Y Yo Fluimos Vamos A Corintios Segunda Diez Quiero Que Entienda Esto Muy 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 Claramente Porque Tenemos Que Saber En Qué Tipo De Guerra Estamos Y Déjame Le Digo Esto Por Favor Ojalá Y Usted No Se Someta A Mí Como Pastor Porque Yo Le Caigo Bien Porque Eso No Es Lo Que A mí Me Da Autoridad A mí No Me Da Autoridad Que Yo Le Caiga Bien A usted Está Entendiendo No Al Apóstol Pablo En Una ocasión Que Él Estaba Dando Una Defensa De Sí Mismo Y Él Decía Yo Algo De Ese Comentario No Le Gusto Al Sumo Sacerdote Y Le Hizo Señales A Uno Y Se Acercó El Otro Y Le Di Una Bofetada A Pablo Y Pablo Reaccionó En La Carne Sepulcro Blanqueado Que Esto Y Que El Otro Dios También A Ti Que Esto Y Que El Otro Y Le Dicen Así Le Hablas Al Sumo Sacerdote Y Sacerdote Y Cambió Su Cancioncita Y Lo Mandó Bofetear Porque Pablo Entendía Autoridad Y Se Sometió Ahora Yo Le Garantizo Ese Sumo Sacerdote No Le Caía Bien A Pablo A Quien Le Gusta Que De Pronto Manden Alguien Damele Una Bofetada A Esa La Que No Te Van A Mirar Bien Pero Cuando Uno Entiende Lo Que Es Autoridad Espiritual Usted Sabe Que David El Jamás Intentó Matar Saúl Y Oportunidad Tuvo Y Dijo No Me Atrevo A Tocar Al Ungido De Dios Porque Él Aún Así Estaba Reconociendo Que Había Sido Escogido Por Dios Y Que Tenía Un Grado Y Tenía Autoridad Hasta Que Él Ya Tomó El Reinado Obviamente Y Aún Aquel Que Vino A Darle La Noticia Que Saúl Había Muerto Y Venía Yo No Sé Si Venía Haciendo Alarde Y Si Pues Él Me Dijo Atraviesalo Y Yo David No se Iba A Manchar Las Manos Me Explico No se Las Iba A Manchar Porque Tenga Por Seguro Que El Día Va A Llegar Donde Yo Le Va A Caer Bien Mal Bien Mal Amén Y Ahí Usted Sabe Si Se Somete O No No Siempre Le Va A Si Le Caigo Bien Gloria a Dios Ameme Mucho Pero También Ameme Cuando No Le Caiga Muy Bien Porque Entendemos En lo Que Estamos Involucrados Esto Hermanos No Es Un Club Social Le Vuelvo A Repetir Dios No Dios No Nos Llamó Para Que Fuéramos Compas Usted No Es Mi Compa Amén Estamos Obrando Dentro De Una Jerarquía Espiritual Eso es Lo que Está Sucediendo Y Ahí Necesitamos Movernos Según De Corintios Días Uno Dice Yo Pablo Os Ruego Por La Mansedumbre Y Ternura De Cristo Yo Que Estando Presente Ciertamente Soy Humilde Entre Vosotros Más Ausentes Soy Osado Para Con Vosotros Ruego Pues Que Cuando Esté Presente No Tenga Que Usar De Aquella Osadía Con Que Estoy Dispuesto A Proceder Resueltamente Está Hablando Como Ya Una Persona De Autoridad Contra Algunos Que Nos Tienen Como Si Anduviésemos Según La Carne Y Cuando Yo Hablo Con Usted O Tengo Que Hablar Con Usted O Le Predico O Canto O Lo Que Sea Yo No Lo Cristo Y Estando Prontos Para Castigar Toda Desobediencia Cuando Vuestra Obediencia Sea Perfecta Nuestras Armas Son Poderosas En Dios En Dios Ahí es Donde Viene La Autoridad De Ahí No De Que Si Le Caes Bien A Este O Si Le Caes Bien A Este Otro De Hecho Si Alguien De Pronto Habla De Ti O Te Critica O X Yo No Sé Cosas Que Usa El Enemigo Para Querer Oprimir Y Presionar Si Tú Sabes Que Tú Eres Una Persona De Autoridad Tú Ni Caso Tienes Que Hacer Porque La Autoridad Que Dios Te Ha Dado Se Va Encargar De Obrar A Favor Tuyo De Hacer Por Ti Tú Puedes Retener Tu Paz Tú No Tienes Que Ser Insegura Sospechosa Depender Del Consejo De Otros Para Tener Paz Tú No Necesitas Ser Apaciguado Tú Puedes Ser Consistente Tú No Necesitas La Aprobación De Otros Y No Tienes Que Andar Sospechando A Todos Mundos Cuando Tú Sabes Dónde Está Tu Lugar Dentro De Esta Jerarquía Espiritual Tú Ya Lo Sabes No Tienes Que Andar Peleando Guerras Que No Te Pertenecen Pelear O Guerrear Haz todo Prejuicio A un Lado Toda Precondición A un Lado Porque Satanás Es Experto En Usar Esas Cosas Expertísimo En Usar Esas Cosas Guarde Su Corazón De Prejuicios De Andar Pensando Y Razonando Con Cosas Antes De Turno No Desvaríe No Pierda El Razonamiento Que Dios Le Ha Dado Cuantos Pueden Decir Conmigo Yo No Necesito Arperos Yo No Sé Si Así Se Dice Los Que Tocan El Arpa Serán Arperos ¿Cómo? Arpista Eso Es Para que Vean Uno Aprende Una Palabra Nueva Cada No Necesito Arpistas No Necesito No Harp Players Es 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 Arpista 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 No Lo Necesito Tenemos Que Empezar A Usar La Autoridad Que Dios Nos Ha Dado ¿Sabe Cuál Ha sido Parte De Nuestro Problema Que Solamente La Usamos Cuando Se Presenta Un Problema Cuando Tú Puedes Usar La Autoridad Para Mantener A Todo Demonio Alejado Que Ni Se Pueda Acercar Entendió Porque Porque Caminamos A veces Sin Ejercer La Autoridad Y Ya Cuando Está La Cosa Encima De Nos Entonces Ya Nos Obligados A Tener Que Usar La Autoridad Cuando La Podemos Abusar Para Cuidar Para Acercar Para Proteger Para Mantener Alejados Mantener Lejos De Nosotros Y De Los Nuestros A Todo Demonio Principado Y Potestad Y Toda La Cosa Por Eso Le Digo Cuando Yo Le Indique Métese Al Cuarto De Su Hijo De Su Hija De Su Esposa De Su Esposo Unja El Cuarto Unja La Cama Y Tome Autoridad Porque Se Tiene Que Esperar Hasta Que Tenga Una Situación O Un Problema No Tiene Que Usted Puede Cercar Esa Sabió Usted Que Esa Fue La Queja De Satanás Con Dios En Relación A Job Dijo Pues Si Lo Tiene Cercado No Puedo Hacer Nada Lo Tiene Cercado Claro Pero Quitale El Cerco A ver Si no Te Maldice Déjame Lo Toco A ver Si no Job Tenía Algo Que Aprender Dios Lo Permitió Y Al Final Job Salió Más Bendecido Que Nada Pero Si podemos Tener Rodeados A los Nuestros Cubiertos A los Nuestros Antes De que Pase Algo Para Que Quiere Una Situación Ay Pues Para Que Se Demuestre El Poder De Dios Pándele Pues Digo Y si Lo Hace Claro Que Si Lo Hace Pero Oígame Para Que Quiere Tanto Drama En Su Vida Prevention Works Si yo puedo Prevenir Porque No Si yo puedo Cancelar Algo En el Espíritu Antes Que Pase Porque No Porque Tengo Que Esperar Hasta Que Algo Suceda No No Usted Puede Tomar Control Ya De Antemano En El Nombre De Jesús Amén Y no Deje Que El Enemigo Venga Y Le Meta Prejuicios No Lo Permita Ese Prejuicio Escúchame Te va A matar Ese Prejuicio Te va A Matar Te va A Consumir Y Te va A Destruir Ese Prejuicio Te va A llevar Al Desierto Donde Lentamente Vas A Perder La Vida Lentamente Sistemáticamente Metódicamente Así obra Satanás Poco A poco A poco Y te consume Satanás Es como cáncer Como gangrena Yo tengo entendido Alguien corríjame Si está mal Porque ya lo he Escuchado en dos Tres ocasiones Y eso es algo Que yo no sabía Todos sabemos Que el cáncer Tiene que detectarse Pronto ¿Verdad? Antes de que se esparza Pronto Ahora ¿Sabía usted Que el cáncer No produce dolor? Cuando a usted Le duele algo Y el día Lo venga Y le diga Tienes cáncer Dígale Se nota Que estás Bien tonto El cáncer No duele Yo quiero Que vean Lo tremendo De esto No duele Pero ahí Está Y está Causando Daño Y está Consumiendo Y está Lentamente Matando Por eso Cuando algunos Ya van con el Doctor Les dicen Oh my God It's all over the place Ya está Por todas Partes Y a veces Le dicen A uno Que es muy Tarde Ya no hay Que hacer Nada Y en los Que lo detectan Pronto Obviamente Ahí Dios Puede hacer Algo Y Dios Interviene En los Que pueden Hacer algo De pronto Tienen que Tratar Ahí es Cuando duele Cuando empiece El tratamiento Póngase Póngase Ahí Ajá Pero Satanás Siempre quiere Destruir Silenciosamente Sin que te Des cuenta Imagínate Que Que ahorita Anda gente Quizás En el mundo Caminando Como si Nada Andan bien Como cualquier Otro día Se sienten Bien Y hay gente Que ha dicho Pero pues Si yo me siento Bien Pues déjeme Le digo Tiene cáncer Pero si yo No me duele Nada Tiene cáncer Ya le empieza A doler Cuando ya Está todo Manifestado Ya empezó A consumirse Este órgano O este otro Órgano Ya no están Funcionando Bien Pero en el Proceso De andar Ahí De empezarse A introducir No hay dolor No hay nada Por eso Dicen los doctores Revícese Chequese Tenga sus Sus Chequeos Verdad Con el doctor Tómese Un rayos X Toda esa Cosa Para poder Detectarlo Antes Que no se Puede hacer Nada No deje Que este Esto silencioso Lo destruya Y eso es lo que Hace un prejuicio Eso es lo que Hace un prejuicio Te precondiciona Lentamente Te puede empezar A matarte Que te quita Te roba la vida Sin darte cuenta No lo permita Porque por ahí Se introduce Satanás Por todos Los prejuicios Que tenemos Nos aparta De la gente Por prejuicios Que tenemos Nos divide Por prejuicios Nos quiere Desconectar De hecho De aquellos Que nos está Dando vida Mire cómo está La cosa Para que vean Nada más La locura Saúl sabe Que está Atormentado Piden que Venga David Que toque Para él El espíritu Malo se iba Y la misma Fuente Que le estaba Trayendo alivio De pronto El mismo Saúl Lo quiere Matar Aquello Que le está Trayendo Ese alivio Aquello Que le está Produciendo Vida Lo quiere Matar Y luego De pronto Entra En locura Y dice Oye Si quién Es ese Muchacho Como si Le había dado Alzheimer Nací De repente Y ese Muchacho Quién Es De quién Es hijo Como que No estaba Allí Saúl Desvariaba Entra Sale Sale Entra Y siempre Necesitas Ahí a alguien Hablándote Y diciéndote Mira Haz esto Mira Haz lo otro Di esto Permite Que se haga Esto Permite Que se haga Lo otro Porque Cuando tú Tienes Autoridad Yo no le estoy Diciendo Que no podemos Depender los unos Con los otros Como miembros Y debemos Hacerlo Y unirnos Contra el enemigo Es más El instante Que el enemigo Le quiera Levantar un prejuicio Ahí es donde Usted necesita Rápidamente Pararlo Detenerlo No dejar Que madure No dejar Que crezca No dejar Que ese prejuicio Empiece a producir Fruto Porque entonces Te tiene Porque te tiene Te agarra Porque te agarra Y mire Mire como es Satanás Aún mientras Estoy hablando Y estoy predicando Ahorita Satanás Te puede estar diciendo Te está diciendo Por mí Y ese es un prejuicio Esa es una Precondición ¿Me está entendiendo? Hasta viene Y te dice El diablo Mira Es que cada vez Que lo dice Volte a verte A ti Usted sabe Yo a veces Me quito Los lentes Tengo que Quitármelos Para leer Pero yo ahorita Acá Yo ya veo Borroso Estoy como El agabo Yo agabo Le hago señas De lejos Y ahorita Que no te Le hace Los lentes Le hace Así estoy Si el enemigo Puede levantar Un prejuicio Te empieza A manejar Te empieza A manejar No lo dejes No lo dejes Es No es cierto Lo que viene Y te levanta Eres una persona Amada Dile a alguien Enseguida Yo te amo Y no dejes Que el diablo Te diga diferente I love you Dígale I love you I love you I love you I love you Lo que abuse El enemigo No lo dejes Se te va a ayudar Se te va a hablar Pero es para guiarte Y dirigirte A que tú uses Tu autoridad Porque Dios Te la ha dado Úsala Úsala Para la gloria De Dios La situación De Saúl Saúl terminó Usted sabe Lamentablemente De una forma Muy lamentable Muy triste De Saúl Había de venir El Mesías A veces Dicen No es que Dios No Cuando Dios Va a hacer algo Contigo No te lo quita Y no No yo sé Pero lo que Él tiene que hacer De pronto Él tiene que usar Alguien más Porque Porque tú No lo haces Déjeme le digo Una cosa Que sucede ¿Cómo se desarrolla Un espíritu De prejuicio Pues ¿Cómo se desarrolla? Y sólo le tengo Una palabra ¿Cómo se desarrolla Un espíritu Prejuicioso? Desobediencia Es todo Desobediencia Desobediencia A la palabra De Dios No a mí No a la pastora No a liderazgo A Dios Últimamente Toda Desobediencia Es contra Dios Cosas pasan En el espíritu Cuando uno Desobedece La directiva De Dios La guianza De Dios Sucede Algo tremendo Va conmigo Al Salmo 106 Hablando De Moisés Versículo 32 En adelante Dice También le irritaron En las aguas De Meriva Y le fue mal A Moisés Por causa De ellos Porque Hicieron Revelar A su Espíritu Hicieron Revelar A su Espíritu Y habló Precipitadamente Con sus Labios O dijo Algo Que no Debería Debería Haber Dicho Es lo Que está Diciendo Esa Palabra Precipitadamente Ahí Ahí ve usted Donde el Espíritu Se Revela Es un Espíritu De Rebelión Pero la Biblia No comenta Todos los Espíritus Que existen Por eso Usa el Término Espíritu De Prejuicio Porque Sabemos Porque sabemos Que Los Que Incitan A la Desobediencia Los Que Incitan A la Rebelión Son Espíritus Engañadores Son Demonios Que pronto Quieren Hacer Revelar A nuestro Espíritu Y así Le pasó A Moisés Algo Tan Simple Algo Tan Sencillo Vaya Conmigo A números 20 Para que Veamos Entonces Que fue Lo que Pasó Que fue Lo que Sucedió Hemos Hablado De Esto Pero Siento Ahorita Comentarlo Es la Palabra El que Mucho Se le Da Mucho Se le Demanda Entre Más Tú Sabes Más Responsable Eres Delante De Dios Ya No Por lo Que Sientas Por lo Que Sabes Mira Que Tremendo No Por lo Que Sientes Por lo Que Sabes Si a Lo Mejor Tú le Vas A Poder Decir En Aquel Día Dios Ojalá Y No Le Vas A Decir Es Que Yo No Yo No Sentía Cier Ciertas Cosas Y Dios Te Va Decir Pero Sabías ¿Verdad? No Si De Saber Si Sabía Ok Yo Te Voy A Juzgar En Base A Lo Que Tú Sabías No En Base A Lo Que Sentías Amén Números 20 Moisés Letra Tiene a la congregación Tiene eso de difícil Toma la vara Reúna a la congregación Háblale a Aarón Háblale a la peña A vista de todos El agua va a salir Darles agua A la congregación Y a todos los animales Simple Right Versículo 9 Entonces Moisés Tomó la vara De delante De Jehová Como él Le mandó Mire como dice Como él Le mandó Ok Muy bien Bravo Moisés Hasta aquí Vas bien Y reunieron Moisés Y Aarón A la congregación Delante De la peña Como Dios Le mandó Y les dijo Oíd Ahora Rebeldes Como Dios No le había Mandado Osemos De hacer salir Aguas De esta peña Entonces Alzó Moisés Su mano Y golpeó La peña Ponga la palabra Ahí se ponga Un círculo Alrededor de la palabra Golpeó La peña Con su vara Dos veces Y salieron Y salieron Muchas aguas Y bebió La congregación Y sus bestias Sabe lo que nos Meten problemas Va a haber cosas Que van a suceder Porque Dios Las mandó Y luego vamos A hacer cosas Que Dios No mandó Pero como Dios No se niega A sí mismo Porque Dios Dijo Les voy A dar agua Aunque Moisés Le pegó A la peña Y no le habló A la peña Pero porque Dios Dijo Les voy A dar agua Salió agua De todos modos Aunque Moisés En su espíritu Ya estaba En rebeldía Y el versículo 12 Y Jehová dijo A Moisés Y a Aarón O sea Dios te puede usar Y se va a manifestar El don Pero si tú No haces las cosas Como Él te mandó Tarde que temprano Sabes lo que te va A hacer Dios A ti Te va a decir Ven Así te va a decir Ven Pero mira Señor Si salió agua Todos están contentos Oh no, no, no Eso lo hice yo Tú no lo hiciste Tú no lo hiciste Porque yo soy Hombre de palabra Y cuando yo digo Que algo se va a hacer Se va a hacer Pero tú y yo Ven Ven Por cuanto no creíste En mí Ve Ya había Incredulidad Para santificarme Delante de los hijos De Israel Tú crees que me Representaste bien Moisés Al ponerte a Gritarles a ellos Tú crees que eso Santificó mi nombre Tú crees que me hiciste Hacerme ver bien Delante De la congregación Obrando De la manera Que tú Obraste Ellos me siguen Creyendo Porque vieron Porque vieron La señal Porque vieron El agua Pero yo me Manifiesto a través De tu vida Tú eres Mi reflejo No me Santificaste Y dice Por tanto No meteréis Esta congregación En la tierra Que les he dado Estas aguas Se convirtieron En las aguas De la rencilla Porque contendieron Con Jehová Y él Se santificó En ellos ¿Cómo se santificó? Dándoles el agua Pero Moisés Y Aarón No lo santificaron De la manera En que actuaron Ahora usted diría Bueno y Aarón ¿Por qué la llevó? Si Moisés Porque Aarón Era el sumo sacerdote Y no Detuvo A Moisés No se vio En Aarón Que le dijera Ey, ey, ey Espérame Eso no se te habló Eso no se te dijo Para Y a los dos Fíjese nada más ¿A quién le tocó? Le tocó A Josué Él introdujo Al pueblo A la tierra prometida Dios siempre Tiene un Backup Él siempre Hay alguien Que puede Venir Y tomar Tu lugar Si no Quieres ¿Por qué? Cuando es Tu lugar Es Tu lugar Toma Tu lugar Dile a la persona Enseguida Toma tu lugar Toma tu lugar Obviamente Moisés Se arrepintió De que yo me acuerde No lo dice En otra parte Yo me imagino Que Moisés Lloró mucho Se arrepintió Aarón también Quizá Pero Moisés Todo lo que pudo hacer Es ver la tierra De lejos Fue todo ¿Se salvó Moisés? Sí, sí Se salvó En el monte De transfiguración Ahí se apareció Moisés Y Elías Si Moisés Hubiera ido al infierno Nunca Lo iban a sacar Un ratito Nada más Para que se presentara Ahí en el monte De transfiguración No va a suceder Porque entonces Dios está engañando A la gente Haciendo creer Que todo estuvo bien Tú te puedes arrepentir De algo Y Dios te va a perdonar Pero posiblemente Ya no te toque a ti Hacer aquello Que a lo que tú Estabas intencionado Hacer Por eso no pierdas No te salgas Del lugar Donde Dios Te ha puesto Hombre Acéptalo Y recibelo Y muévete en ello Porque para eso Fuiste llamado Para eso Fuiste formado No dejes Que sea alguien Más Que tenga que Poner las palabras En tu boca Que sea alguien Más Que tenga que Decirte Qué hacer Y cómo Decirlo Y todo eso Cuando tú Tienes autoridad Úsala Dile a la persona Enseguida Usa tu autoridad Dile no entres En locuras temporales Dígale en griego Aliviánate Ese es el nuevo griego Aliviánate Póngase de pie ¿Quién daba las órdenes? El Rey ¿Quién designaba Ciertas cosas? El Rey ¿Quién tenía Ese manto De autoridad? El Rey Pero cuando El espíritu De Jehová Se aparta De ti Tú tienes Que depender Ahora de otros Que tremendo Y dice Diga pues Nuestro Señor O sea Haz de cuenta Que los criados Tienen que poner Las palabras Ahora En la boca De Saúl Porque Él no está Identificando Él no está Percibiendo Pareciera como Que él Simplemente Ahora Se estaba Prestando Al tormento De este espíritu Malo Y si había Había algo Y si había algo Que se podía Hacer Aunque venía De parte De Jehová Si había Algo Que se podía Hacer Y los Criados Lo identifican Y luego Y luego Le dicen A él Ponen Las palabras En su boca Por eso Digo yo Que tremendo Cuando alguien Más ya Tiene que Poner La palabra En tu boca Y mire Y no lo Confunda Por ejemplo Cuando a veces Yo le digo Diga esto Y usted Lo dice Esto no Es lo similar Porque Porque Esto está Viniendo De la Autoridad Si Un criado No está Aquí enseguida De mí Diciéndome A mí Que decirle A ustedes Ve la Diferencia Ok Diga Pues Nuestro Señor A tus Siervos Que están Delante De ti Que busquen Alguno Que sepa Tocar El arpa Para que Cuando esté Sobre Ti El espíritu Malo De parte De Dios El toque Con su mano Y tengas Alivio Mire que tremendo Dios puede mandar Un espíritu Pero entonces Él puede usar Alguien que está Entonces tú Caminas Ya Pre Condicionado A ver Ciertas Cosas Pensar Ciertas Cosas Sentir Hasta Ciertas Cosas Porque ya Hay en ti Un Pre Juicio Lea conmigo Primera Samuel 18 Vamos a estar Leyendo Nada más Algunas partes Porque usted Conoce Toda la Historia Después De esto Sucede Cuando David Sale Contra Goliat Y Lo Vence Y Lo Derrota Y Otras Cosas Que Toman Lugar Y el Espíritu Prejuicioso De Saúl Se Desarrolla Aún Más Si tú No detienes Si tú No paras El Prejuicio Y normalmente Los prejuicios Vienen sin Base Sin Fundamento Son Imaginaciones Que Levanta Satanás Uno Carga Con un Prejuicio Cuando No Aplicamos La Palabra De Dios Porque Eso Es lo Que Detiene Y Contrarresta Todo Prejuicio 1 Samuel 18 Después De que Regresaron De la Guerra Y Cantaban Las Mujeres Saúl Hirió A sus Miles Y David A sus Diez Miles En el Versículo 8 Del Capítulo 18 Dice Y se Enojó Saúl En gran Manera Y le Desagradó Este Dicho Y dijo A David Dieron Diez Mil Y a Mil Miles No le Falta Más Que El Reino Y Dice Y Desde Aquel Día Saúl No miró Con Buenos Ojos A David Fungido A parar A ese Espíritu Algo Que Viene De Parte De Dios Y Luego Alguien Que Es Ungido De Dios Que Lo Detiene Y Saúl Respondió A sus Criados Buscadme Pues Ahora Alguno Que Toque Bien Y Traedmelo Entonces Uno De Los Criados Respondió Diciendo He Aquí Yo He Visto A un Hijo De Isaí De Belén Que Sabe Tocar Y Es Valiente Y Vigoroso Y Hombre De Guerra Prudente En Sus Palabras Y Hermoso Y Jehová Está Con Él Y Saúl Envió Mensajeros A Isaí Diciendo Envíame A David Tu Hijo El Que Está Con Las Ovejas Y Tomó Isaí Un Asno Cargado De Pan Una Vasija De Vino Y Un Cabrito Y Lo Envió A Saúl Por Medio De David Su Hijo Y Viniendo David A Saúl Estuvo Delante De Él Y Le Amó Mucho Y Le Hizo Su Paje De Armas Ya Conmigo Si Quieres Autoridad Tú Tienes Que Empezar Desde Abajo David Era Ungido Pero Mire Cómo Tuvo Que Empezar Siendo El Chalán De Saúl El Paje De Armas Y Dice El 22 Si Saúl Le Envió A Decir A Isaí Yo Te Ruego Que Este David Conmigo Pues Ha Hallado Gracia En Mis Ojos Y Cuando El Espíritu Malo De Parte De Dios Venía Sobre Saúl David Tomaba El Arpa Y Tocaba Con Su Mano Y Saúl Tenía Alivio Y Estaba Mejor Y El Espíritu Malo Se Apartaba De Él Cuando Tú Tú Tienes Tienes Espíritu Prejuicioso Tengo Un Juicio Contra Este Rey Pero Quien Lo Va Incitar Cómo Le Vamos A Hacer Para Que Vaya Tal Lugar Porque Allá Es Donde Lo Voy A Matar Y Dice Que Todos Comentaban Así Todos Comentaban Asá De Pronto Se Para Un Espíritu Dice Un Demonio Y Dice Yo Voy Y Yo Lo Incito Era Un Demonio El Espíritu De Jehová Se Aparta De Saúl Y Le Atormentaba Un Espíritu Malo De Parte De Jehová O sea Él Lo Envió Y Lo Dice Y Los Criados Diga Conmigo Qué Triste Cuando Ya Tienes Que Depender De Los Criados Para Recibir Un Consejo Fíjese Nada Más Los Criados Se Supone Que Estaban Bajo Y Sujetos A Saúl Y Ahora Sucede Que Los Criados Le Tienen Que Dar Consejería Espiritual Al Que Era El Rey Y Los Criados De Saúl Le Dijeron Aquí Ahora Un Espíritu Malo De Parte De Dios Te Atormenta Miren Los Criados Lo Identificaron Diga Pues Nuestro Señor Ahora Le Están Diciendo Saúl Qué Decir Dile A la Person Enseguida Qué Triste Cuando Alguien Más Te Tiene Que Decir A Ti Qué Decir Mira Una Cosa Es Que Tú Estás Aprendiendo Bajo Alguien Pero Yo Quiero Que 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 Vea Aquí La Relación Aquí La Relación Era Donde Saúl Era El Rey Si Vamos A Leer Ahí En 1 Samuel 16 Ahorita Mismo Le Digo El Versículo Pero Vamos A Aprender Hoy Lo Que Sucede Cuando Tú Caminas Con O Bajo De Un Espíritu Prejuicioso Un Espíritu Prejuicioso Que Sucede A Qué Se Expone Uno Qué Es Lo Que Puede Venir Cuando Hay Un Espíritu Prejuicioso Cosas Que Se Dan Y Suceden En El Espíritu Hablando De Nuestro Espíritu Verdad Cuando Uno Se Presta A Un Espíritu Prejuicioso 1 Samuel 16 14 En Adelante Usted Ya Conoce La Historia Vamos a Ver Algo Aquí Que Se Puede Observar Se Puede Ver Y Dice El Espíritu De Jehová Se Apartó De Saúl Y Le Atormentaba Un Espíritu Malo De Parte De Satanás Que Dice De Jehová Miren Nada Más Un Espíritu Malo De Jehová Porque Jehová Porque Jehová También Usa Los Demonios Para Sus Propósitos Si usted Recuerda Cuando cierto Rey Va a salir A la Guerra Y Dijo Dijo Yo